Bueno, vamos a platicar hoy un poquito de las noticias que se han estado viniendo al menos para el tema del equipo de Guadalajara. Se hablará un poco de la situación del Huacho Jiménez, hablaremos un poquito el tema también de JJ Macías y de Alan Pulido, que últimamente ha sido bastante de interés luego de que al parecer se enfrentarán el equipo, obviamente de las Chivas, junto con el tema del Kansas City. Y entre otras noticias que quédense hasta el final para que puedan enterarse por parte del equipo de las Chivas. Y vámonos con esta situación, vamos a comenzar hablando un poquito el tema por ahí del arquero. Y es que Huacho Jiménez recientemente salió en conferencia para hablar un poquito de la situación, para hablar un poco de la cuestión hoy por parte del club y de las modificaciones que hay al menos en el equipo y en esta situación. Lo que viene a ser bastante relevante es que por supuestamente el club de Guadalajara hoy estaría pensando pues tratar de sumar la mayor cantidad de puntos. El profe Pauno, para ser honesto, ha quedado de ver un poquito por ahí, ¿no? Ha quedado de ver un poquito por ahí porque no ha tenido el buen fútbol que se había esperado, porque no ha tenido los resultados que Chivas quería, y la verdad es que por ahí también como que la visión está un poquito tocada, ¿eh? Y digo tocada en el sentido porque, ojito con la situación, han estado moviendo un poquito su interés, de acuerdo a poder pensar pues en la posible incorporación de un nuevo futbolista, ¿no? El tema hoy por parte del club de Chivas es que se habla muchísimo el tema por ahí del arquero, ya que desde hace un tiempo pues habían sondeado por ahí el tema de Carlos Acevedo, y pues habían dado a entender que ellos querían a un futbolista pues joven, con proyección, con buen fútbol, que pudiera proponer, que pudiera gustar, y la verdad es que ese tema fue bastante interesante, al menos para el club. La situación que hoy viene a ser bastante relevante, obviamente es que se les está buscando una oportunidad de llegada en ese sentido, al menos para el equipo. La cuestión hoy es que no hay un arquero en sí que el equipo de Guadalajara pueda comprar a precios, los, vamos a decirlo cómodos, ¿no? No es la realidad. Hoy al equipo de Chivas le quieren vender a Acevedo como un futbolista de un poquito más caro de lo que pagaron por el Pocho Guzmán, y la verdad es que hoy el equipo de Chivas pues lo ha dejado muy en claro, ¿no? No van a negociar por ese tipo de jugadores, no van a pagar, no porque no lo valga, sino porque realmente es una cantidad de dinero muy alta. Entonces, pues bueno, hoy al parecer el tal Arrangel ya también empezaría a tener minutos para nuevamente pues incorporar una plantilla de jóvenes. Que creo que principalmente es la visión que hoy ha dado el tema del profe, básicamente algo bastante técnico y vamos a ver qué ocurre pues en esa situación y en esa cuestión al menos para el equipo. Ya se viene entonces el tema por ahí de pues tal Arrangel a empezar a tener minutos y ojalá que se pueda dar una buena oportunidad por ahí. En otras noticias está el tema también de JJ Macías, quien ha estado sumando también oportunidades de juego, oportunidades de llegada para el club y que ha estado sonando muchísimo como una de las posibles pues oportunidades al menos para el equipo a lo largo de esta jornada. JJ Macías empieza ya con el tema de calentamientos, empieza ya con el tema de incorporarse al equipo, aunque sabemos que para ser honestos pues no habría esta posibilidad de decir sabes qué, vas a debutar otra vez o vas a tener este regreso al torneo con el equipo que proviene, que es el tema de Juárez. La realidad es que no. Lo que va a acontecer con Macías es que al parecer le van a trabajar todavía, lo van a tratar de observar, lo van a tener en observación y bueno, una vez que tengan bien estructurado este tema, pues bueno, a pensar algo diferente. Pero por lo pronto Macías hoy al parecer la información que tenemos muy probablemente lo manden al tema de Sub-20 y dejarlo ahí pues bueno, tendrá su impacto ya positivo en esa situación. Entonces ya esto es lo que se ha mencionado, ustedes déjenlo aquí abajito en el tema de los comentarios sobre algunas oportunidades que puedan llegar. Como último tema y lo ultimito que vamos a platicar el día de hoy está el tema por ahí de Alan Pulido y es que básicamente Alan Pulido, este futbolista, pues nuevamente le estarían dando esta oportunidad, esta oportunidad interesante por parte de Kansas City de retomar su carrera futbolística. Hay que recordar que por ahí Pulido, pues bueno, tuvo esta situación muy interesante después de una lesión mucho tiempo fuera de las ganchas y obviamente se abre la oportunidad de poder pensar pues nuevamente en que puede haber un enfrentamiento. Él lo dejó muy en claro, lo he dejado muy muy concreto. Él va a buscar la oportunidad de poder jugar, pero nunca celebraría un gol ante Chivas. Eso me pareció algo de bastante respeto y que creo que por ahí se tiene que analizar también. Es un futbolista muy muy querido en Guadalajara. A mí varias personas me han dicho que bueno, les gustaría ver a Pulido e incluso por ahí lo estuvieron sondeando, pero la verdad es que para ser honestos, pues Alan Pulido es un futbolista interesante. Sí, pero no lo tienen considerado. Esa es la realidad al menos del equipo. No lo tienen considerado como una de las opciones principales. Ya eso es lo que se viene el día de hoy. Ustedes déjenlo aquí abajito en la cajita de los comentarios sobre qué es lo que piensan, qué oportunidades de fútbol habría y pues a desear lo mejor en esa situación para el equipo. Cuídense bastante, cuídense muchísimo. Ya nos desveremos en la próxima emisión y hasta luego chicos, que estén súper bien. Cuídense muchísimo. Chau, chau.